¡Hey! ¿Qué pedo people? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a un nuevo video El día de hoy amigos es un video bastante bueno, bastante interesante Es un video de fútbol para todos mis fifas, para toda esa gente fifas que me ve No estoy solo el día de hoy, viene un amigo que ya conocen, que salió en el video del álbum del mundial Que abrimos estampas, todo eso, se los enseño Y venimos a un lugar especial, ahorita les enseño cuál Hemos llegado al lugar y estoy aquí con... ¡Ey! ¿Qué pasó? Con mi hermano Gerard, que ya salió en un video De regreso al canal, pronto, pronto, sube muy rápido En el video del álbum del mundial, cuando abrimos más de 100 Les dejo donde tienen que picar, les dejo en la descripción Pero estamos en el lugar indicado hoy, amigos fifas, aquí Más que jerseys, así se llama la tienda, es la primera tienda física aquí en Puebla Son poblanos estas personas, gente poblana, emprendedora Consume local Consume local, que les sabe Y vamos a ver las joyas, porque esto les va a interesar bastante Son puras joyas de jerseys de fútbol antiguos Que bueno, ahorita les enseñaron algunos, restauradores Pero sí, actuales también, muy bueno Y bueno, vamos a ver qué onda amigos Nos vamos allá adentrito Y les enseñé unas joyitas bien hermosas que encontré por ahí Este es el local, como pueden ver Está en Plaza Solesta, así se llama Más que jerseys Y encontramos con esta joya Que es el kit de entrenamiento Del Barça Del Barça Así tal cual Y se ve bueno, vamos a entrar Igual la del Chucky Lozano Qué hombre Qué jugadorazo Y pues bueno, aquí está la tienda como tal Como pueden ver hay varias Hay varias prendas, playeras históricas importantes Esta es la que les digo del Barça Que wow, cuando llegué Fue la primera que vi Y es que ven, o sea Y es que quizás no las encuentras O sea, vas a cualquier otra tienda deportiva Sí, y no las hay Por ejemplo, esta es la nueva del Barça ¿Te gusta? A mí me encantó Me encantó Es hermosa la nueva del Barça Pero esta es la de como utilería No tiene el patrocinio O sea, como el Spotify No Pero vean qué bonita es Son mejores, la neta Las versiones de los jerseys que no traen el sponsor Son muy bonitas Y por ahí estoy viendo una de Neymar Que odios De Neymar Pero vean Es que esto es lo que me gusta mucho Por eso me dio mucho la atención grabar en esta tienda, amigos Que vean la tienda Vean el detalle del estampado de Neymar A ver si quieres la Completamente Volteamos Ahí está Güey, esta está increíble Quiero verte la acción Ve el estampado Es que otra vez Ve el estampado Tiene abajo el logo Eso es el oficial Sí, sí, sí De pum, completamente Y ve la de acá Ah, la de ahí vieron De la final de la Euro Esta es de la final de la Euro Ve el estampado de esto Esto no lo consigues Sí, no Eso es lo que Por lo que quise venir a grabar en esta tienda, amigos De verdad Porque soy un obsesionado Con este tipo de playeras Muy fifas Muy fifas Son muchachos muy, muy fifas Que tiene por ahí Ah, la del Perú Por ahí Por ejemplo, esto O sea, esto es lo que a mí me fascina No lo encontré Es una de Perú Jamás Jamás Y le puedes poner ahí El estampado de la padula Muy bueno Sí, sí, sí Estaría bueno La del bicho La del bicho manga larga Esta debe ser como muy Increíble La del bicho manga larga Que les digo de nuevo Vean el detalle En el estampado O sea, como que tiene esos bordes que brillan Como pueden ver ahí Y nada, pues ¿Qué les digo, amigos? ¿Se queda el bicho en el United? No, perdón No creo que se queda el bicho No creo que se queda el bicho Y atrás la 10 La de boca También está la de boca ¿Qué tal, eh? La mitad más uno ¿Cómo no? Sí, no, está increíble Comenta, ¿a quién le vas? ¿A boca o a boca o a boca o a boca? ¿Qué prefieres, amigos? Y pues bueno Les voy a enseñar Una parte muy interesante De esta tienda Que igual Hacen como ciertas ¿Se puede decir reparaciones? Sí, como ¿Sí? Reparaciones Reparaciones Quiero que vean esto Esto es arte Esto es saber que hacer Muy bien Con las manos En este tema De arreglar paredes de fútbol Se lo consiga Hermano A ver ¿Qué es lo que le pasó A esta playa, hermano? Yo creo Ya es el tiempo La lavada Se le va despintando El número original Sí Y ya nada más le queda como Sería como Parte del pegamento Sí, porque ya no tiene nada O sea, se ve ya Entonces ahorita le voy a Le voy a quitar Lo que tiene El resto de pegamento Y el número Sí Y le vamos a poner Como Mendieta Ya el siguiente Nah, se va Va a revivir Cañón la playera O sea, va a ser Los números Ya solo le voy a preguntar ¿Cuál es el que va a querer? O sea, vean Vean qué Qué playera tan antigua Y tan bonita Barça de los 92, ¿no? Estaba Ronaldinho Estaba Ronaldinho, así es Tuvimos la oportunidad, hermano De ir a Camp Nou Así es Hace dos años Qué momento Qué momento Qué lugar Y miren, amigos Tienen las chamarras Del Barça Literal, o sea, como este tipo Del entrenamiento Son como de Ah, pero el equipo Este es el entrenamiento Que nada, los juicios Yo creo en el Camp Nou Uff, es como retro Está como Y es retro, güey Sí, se ponen como las de París, ¿no? Las sacaron Sí, muy, muy bonita Vemos la del Raúl La de Raúlito Jiménez Llega Raúl al Mundial Ojalá Ojalá sí Ojalá A ver si la elección ya lo dejamos La de los Wolves Vean luego el estampado De la Premier El bueno El ideal Amigos Tienen que ver esto De nuestro general por acá ¿Qué tal? Estudiantes de la Plata Y Newell El equipo de Messi O sea, donde Messi nació Donde nació el mejor juego de la historia Para mí Y Estudiantes de la Plata La verdad es muy difícil encontrar Jersies de Sudamericana Te puedo decir Te puedo decir Yo que jamás había visto un O sea, un jersey así físico Yo de Newell O sea Del Atlas La diferencia principal A la comercial Es que la etiqueta no viene Con papel Sino viene impresa Ajá Si Si tú buscas el código en internet De una playera comercial Te sale en Google Y te sale en la página de Nike Si, si, si Si tú buscas esta No va a aparecer No quiere decir que es pirata Si Sino que nunca salió a la venta Porque están en utilería O sea, son las que tenían Solo dentro De usos dentro del club O sea, estas vienen del club O sea, son las que se ponen los jugadores Tal vez las que tenían Para ponérsela ese día Así que bastante interesante Hay algunas que llegan hasta Preparadas O sea, con número Ya hechas, ¿no? Como tal Si, si, no, vean Lo que les digo La calidad de esto O sea, la tela Si, no O sea Guau La verdad es que sí Dates interesantes Que no todos saben Pero bastante buenos La verdad Y por ejemplo Si quiero conseguir yo una de Leipzig O así o También tenemos Pero poquitas Poquitas O sea, pero pueden conseguirla Pero en caso de que no haya Sí se puede conseguir O temporadas pasadas O así igual También Ok Los especializamos más en temporadas pasadas Ok, ok No, pues sí Entonces sí está bastante bien Y de hecho Algo que me gusta mucho también Por ejemplo, esas maletitas ¿De dónde las traen igual? O sea, la O sea, estas ya vienen como tal Con el kit De jugador o No Normalmente son aficionadas Pero son aficionadas especiales Ah, ok Esta es una que sacó en el Olympic Lo vieron ahí Sí Que es efecto 3D Ay, no, sí No, no, no Y pones unos lentes Y esta playera Como que se sale así Órale Hasta lo de aquí Sí, sí, sí Yo creo que yo esto sabe Por acá trae sus lentecitos No sé dónde están Pero con eso se ve como 3D La Sí Esta playera se ve en 3D De hecho Esta es Tech Fit O sea, esta es Una faja totalmente Si estás Es que yo me acuerdo de estas Que en el Mundial de 2010 Creo Tenían como cierta Como eso Es lo de atrás, ¿no? O sea, los jodres La famosa X La famosa Sí, esto yo me acuerdo muy bien De esta X Se apretaban Se apretaban Sí, no Es como faja Sí, no Qué increíble A ver, aquí hay más cositas Que vio Gerard Sí Que fue esta Esta chamarra del PSG Como que la versión retro Que me empezaron a atacar Sí, qué bonita está En honor a los Bulls de los 90 Sí, no Está muy padre La neta está Yo no la voy al país No me gusta el país Sí, sí, sí Son muy bonitas Son retro Uy, mira lo que encontré aquí Una La del bicho de Portugal Es que amigos Es estarle rascando Es estarle buscando Completamente No podrás encontrar La neta Vean esa Uf ¿Qué tal, eh? Ve los detalles también Sí, no O sea Toda la gente ahorita Que ama el fútbol Todos los chifos Han de estar Vueltos locos A decir Yo voy a ir mañana, güey El Arsenal ganará La Premier de esta temporada Híjole Entra Champions seguro Sí Seguro está en Champions En todo Mira, de Flamengo justo Igual Uf Brasileño, ¿no? Es un juego brasileño Sí, brasileño ¿Qué tal? ¿Ahí jugó David Luiz? ¿Jugó David Luiz? Ahí Vinicio salió de ahí Vinicio salió de ahí Sí, sí Claro que sí Flup de regatas Flamengo Y les digo Esto de River Que esto igual me encantó O sea, como por lo retro ¿Saben? Por lo Sí, está súper Vean esto Como que tiene volado Sí, como que se ve ahí La vida Sí, o sea Esto es lo top Y la de utilidad Que nos enseñó hace ratito Mi amigo aquí De más que jerseys Amigos, vean esta playera Es de portero Estoy casi seguro Que sí fue de portero Es de portero, claro Por la manga larga Uf, no Se la quiero comprar a mi hijo Se me calentó el útero Así se los puedo decir, amigos Vean esto Es la tipografía de más Güey Yo me acuerdo que así era Sí Sí, sí, sí Valdés ¿Qué es? Como 2011 No, no, no 2008 para ganar a la Champions Fue cuando tenían la playera Que era como O sea, nada O blanco, algún, perdón Acá azul Y rojo Sí, sí, sí Esa Esa La final de Roma De Roma Contra el United Pero bueno La primera y la final contra el United Que yo vi El azul Esta fue cuando fueron campeones Porque aquí está la Sí, la estrellita La estrellita Qué buen detalle Uy, esta del Atlético Esta fue cuando ganaron una liga Estoy casi seguro Sí Cuando se la ganaron El Barça quedó en segundo En el último minuto Se la sacaron Güey, ve esta Atletic Tour de Bilbao Es que, amigos Podríamos enseñarles todas Pero el video duraría Veinte minutos Muy exóticas Entonces puedes hablar Un minuto Dos minutos De mis favoritas De mis favoritas La de Vinny Baila, Vinny, baila Baila, Vinny, baila Aquí está Ah, güey Ve esto La final contra el Liverpool En París Trae eso Y ¿Quién metió el gol? ¿Quién le dio la 14? Vean, amigos Por ejemplo Esta Tiene la de Messi Es versión Sí, jugador O sea, la que usan los jugadores El estampado Increíble Y vean esto Tiene aquí el parche De la liga O sea, el parche de la liga De jugador Y el de campeones Este es como El que ganó la temporada 18, 19 Y esto igual Es un gran detalle Que aquí también Se lo pueden poner Me comentaban Los parche Los parchecitos Que son difíciles de conseguir Sobre todo originales Ok, amigos Vean, esta está bastante sosa Es de Macías El jugador que nació en Chivas Aquí está Y en su temporada Esta es por el petafe Aquí la tienen incluso Pero vean nada más El detalle de Del escudito De todo bien Como les digo Esto es lo interesante Ah, de la Copa del Rey ¿Qué tal, eh? Que se jugó en la Copa del Rey Este es de Versión Copa del Rey Parche de versión Copa del Rey El JJ Macías Lástima, pero ya estamos En el rebaño Que perdió ayer Perdón Por ejemplo Esta Esta de México Que no fue muy fan De esta playera a mí Ni en lo particular Que es el Chucky Pero vean Tiene este detalle De la Copa Oro Pero es que me gustaría Que vieran como tiene como el Sí, sí, sí Como el relieve, ¿no? No sé si se ve Ah, como el relieve O sea, tú vean Es increíble, ¿verdad? La calidad que manejan Estos carnales De cómo encontrar Este detalle O sea, es gente Rarísimo Hay gente de fútbol Que me gusta el fútbol Que neta Esto lo vale todo Ah, mira, amigos Aquí también puedes Personalizar tu playera Tienen aquí la letra Tienen aquí la letra Que si te llamas Abelardo Te la pueden armar O sea, como sea que Que sea que quieras Tu playera Y hermano ¿Cuánto cuesta un estampado Personalizado más o menos? 499 Ok Pero si tú compras La playera con nosotros Tu número te sale A mitad de precio Ah, bastante bien Ok, ok Sí, sí, sí Está bien Me gustaste para Para la estantería Ahí Para la mesita de noche Tenerla Esta es la Copa América 2021 La que Fue campeona argentina La que levantó Messi Por primera vez Es que es de ese tipo De cositas accesorias Sí, sí, sí Completamente Estas las trendes de Argentina Allá de Buenos Aires Sí Completamente Wow Acá le echas agua Para botizar a tu hijo Para darte un shot Ahí le echas el caballito De tequila Y ahí le echas un shot Bueno, amigos Algo bien curioso Es que, por ejemplo Esta playera Es la del Barça De esta temporada Y le pregunté aquí Y le digo Oye, ¿qué onda con el Spotify? Y me dicen que aquí lo ponen O sea, tienen esto Que es el mero, mero original Igual la parte de atrás, ¿no? Correcto Y lo ponen a las medidas Que son O sea, en la playera Entonces te queda perfecta Gran duda que tenía Y ya me la resolvieron Vean, amigos Vean esta Es el Racing De Argentina Que trae aquí también Incluso hasta el parche Vean esto El parche De la Liga de Argentina Wow Vean, les voy a enseñar un poquito La tienda Ahí está Que más que jerseys Ahí es donde hacen los estampados Y todo eso Ahí está el buen Gerard Y pues aquí está En Solesta Como les digo Es que enseña esta joya Para mí esta es la guapa Del baile De las que les voy a enseñar Vean esto La Argentina Cuando ganó La Copa América Contra Brasil Hace ya un año Tiene aquí el parchecito De la final Ojo acá Versión jugador Versión jugador También Vean esto El parchecito de 14 Copas América Sí, ganadas Y De quién más Señores Vean nada más De verdad Qué Qué chulado O sea Este parchecito Cuánto está hermano Yo creo que arriba De 3 mil pesos 3 mil pesos Y arriba De 3 mil pesos Arriba 4 mil Casi 5 mil pesos Esta playerita De Messi Que la verdad Pues Pero la verdad Si lo vale O sea Si nos podemos analizar Todo lo que tiene De parches y así Si tal vez se los pagaría Aquí tenemos más joyitas Por acá Ya les dejaron aquí Algo más pesado De lo que había Cengera Es la cengera Y miren quién está acá La de Pedri Una locura esta carrera Triste 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 el parche Muy triste Pero pues está Bastante bonita La verdad ¿Viste en cuánto está hermano? 5 mil 900 5 mil 900 Esta pues sí Porque es un jugador Mira amigos Este es el Inter Y estas son como Varias Versiones Que es como Son como Pedazos de varias camisetas Que ha hecho Nike Para Nike Ajá Como varias de Nike armadas Y miren esto Sí, sí O sea Son varias en una Y vean esto El estampado me dio mucho la atención Está bastante bonito Vean cómo está como Con relieve Vean eso Wow Esto sí es muy geek Muy geek Demasiado Para la gente de futbol Es el sextete Esta camiseta Y nada más Y nada menos Que el señor Che Bernal Es el nuevo entrenador Aquí la tiene Mira el estampado Como tal O sea Bastante bien Quiero que lo vean Y pues Esta en cuánto está A ver ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A la mano 10 mil 900 Pesitos Esta 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 Este Bambera Pero bastante Histórica Reto George Fields Jorge Campos Y nada más amigos Original Hasta el short ¿Verdad? Sí Hasta el short Bueno un año Antes del 2000 Y es la del Ajax Vean Centenario Qué joya El centenario del Ajax O sea No sé qué Está increíble Incluso la tela Como pueden ver Era otra tela O sea Se nota Sí O sea Como han pasado los años Esto igual ha estado como Vean Esto está bastante interesante Incluso viene en una cajita Y es lo que habéis comentado De lo de Los ¿Qué es? Es 20 años de Nike ¿No? 20 años de que Nike patrocina al Barça Ajá Justo Justo Con el Barça En esto Aparte es como Veres un jugador ¿Verdad? Veres un jugador Wow Son muchas playas del Barça En una Sí Oh amigos Qué locura Este en cuanto está armado Sí 4 mil 900 Igual Sí Pero yo creo que sí la vale Esta sería la que yo me compraría En caso de que Está muy bonita Y muy especial Vaya datos interesantes amigos Estas fueron algunas camisetas Que pueden encontrar aquí De verdad está bastante bueno Como les dije Yo había visto este lugar En Insta hace como dos años Y cuando vi que estaba En la tienda física A mí me encanta todo esto de fútbol Y como estamos igual En épocas mundialistas Con estos videos que estoy traiendo Al canal Se los quiero enseñar Así que pues nada amigos Espero les haya gustado este video Ahorita nos vemos con la despedida Este es el lugar amigo Más que jerseys Ahí Y pues nada amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho Gracias hermano por venir Se dio cuenta De lo que es hacer un video de YouTube La espera que lleva Y todo lo que conlleva Todo lo que conlleva Pero ahora es por venir hermano Significa mucho para mí Si les gusta El tipo de videos de fútbol Y gente FIFA Espero lo hayan disfrutado Sobre todo los FIFA Sí La gente FIFA Que nos está viendo Ya sabes que te puedes suscribir Darle like a este video Te dejo el Instagram de Jara Para que igual vayas y nos sigan Las notificaciones Las notificaciones La campanita Todo eso Así que pues nada amigos Ya saben que los quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Chau 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 Chau